Bueno, quiero contar una historia. Una vez un extranjero le preguntó a un argentino, que se las sabe todas, ¿qué es peor para la sociedad? ¿La ignorancia o la indiferencia? El argentino le contestó con total seguridad, no tengo la menor idea ni me interesa. Bueno, esta pequeña anécdota de este cuento nos representa realmente cómo somos y por qué nos va como nos va. Bueno, acá estoy en Fugel y Martí y allá, a lo lejos, pero no tan lejos, se ve llamativamente un cartel rojo de lo que pone el municipio como propaganda casi proselitista de sus obras, que son públicas. Las pagamos nosotros, pero sin embargo ponen los colores partidarios del partido radical, o sea, el que gobierna. Ahí está el cartel. Vamos a hacer un acto patriótico y vamos a ponerle una inscripción para que la gente de acá sepa lo perjudicial que es que esté este cartel en una escuela. En este caso está solamente la parte plástica. No tiene la parte metálica, armazón, nada. Simplemente está con unos ganchitos acá, que son alambres. Acá dice que esta obra tiene un plazo de 14 días. Es muy poco, realmente son meses, son 14 días. Fíjense esto, fíjense. Un millón ochocientos ochenta y cinco mil setecientos dieciocho y nueve centavos. Nos están jodiendo, nos están jodiendo, nos están tomando el pelo. El que hizo esto, además se da el gusto de decir, ¿saben qué? Pongamos cero nueve. No quiero decir la palabra que se merecen. Dos puntos. Nos cuesta ver la verdad, huimos de la verdad, y después no nos involucramos. Y ni siquiera nos involucramos para saber la verdad. Entonces, desde que yo me empecé a involucrar con esto, estos carteles, con los nombres en las placas públicas, empecé a conocer la verdad. Me costó tiempo, porque lo fui haciendo solo. Pero entiendo por qué esto no es bueno. Y estamos hablando de una escuela, la entrada de una escuela, donde los alumnos que vienen acá entran sabiendo que acá hay un cartel que lo va a ver posiblemente cuando sea grande, porque si siguen así, va a seguir eternamente. Siempre van a ver que hay un cartel haciendo obras y que el Estado es el que hace todo. Cuando no es así, voy a decir algo que no es fácil de entender, pero yo creo que con el tiempo se van a entender. Estos actos es una droga que el mismo funcionario va tomando para satisfacer su ego. El ego le genera la necesidad de hacer esta cosa, de consumir esta droga. Entonces, lo que hay que hacer justamente es salvarlo al político y limitarle esto y que no se drogue. Es fuerte lo que digo, pero si esto lo piensan en poco tiempo, algún día lo van a entender y va a ser aceptado como que es algo así. Y hay que ayudar al intendente para que no se drogue del ego. Entonces, el conocimiento es bueno y no ser indiferente, participar es bueno. La Argentina cambia 180 grados. Pero tiene que ser de parte de cada uno de nosotros. No esperar Mesías que nos ayuden a hacerle adelante. Bueno, que sea todo para bien. ¡Guau!